No lo hemos hablado, ¿no? Es el tema de la vacuna contra el COVID, ¿no? Sí, ya no creo que le hayan puesto vacuna COVID, ¿no? Podrán preguntar en inmunizaciones, ¿cómo se hacen los pacientes que están larga data? ¿Por qué son esos pacientes que están crónicamente hospitalizados, ¿no? Quizá ellas, que son más jóvenes, no pasa nada, pero en otros países no hay otros pacientes mayores. Y todavía no pasa nada porque estamos en... todavía no quiere despegar la tercera ola, ¿no? Bueno, tercera ola de infecciones ya comenzó. El problema mayor de la infección por COVID son los hospitalizados y fallecidos. Que eso está aguantándose todavía. O sea, el problema de las olas es las hospitalizaciones, que son de inmunidad severa, y los fallecidos. Eso es lo grave de la infección por COVID. ¿Por qué los fallecidos? ¿Cómo sí los fallecidos? Hay que diferenciar, ¿no? Hasta antes de la vacuna, las olas venían no solo casos, sino también muertes. Las muertes, la mayoría eran hospitalizaciones. Y algunos que no fallecían también sobrecargaban, ¿no? El problema de la pandemia es la sobrecarga de los servicios de salud, ¿no? Exacto. Los pacientes se infectan, no había vacuna, tenías que tenerlo sacado, no había oxígeno, no había oxígeno, no había oxígeno y fallecían más. Pero había gente que estaba en su casa que no podía llegar acá. Entonces la tragedia iba por ahí. Realmente ellos se contagiaron, había casos, también había casos desintomáticos que no venían al hospital. La diferencia en la post-vacuna es que la vacuna disminuye severidad y disminuye muerte, cualquiera. Pero no elimina la infección. Igual, si tú te sacas la mascarilla, te vas a contagiar. Pero ya no vas a llegar al hospital por neumonía severa. Vas a tener síntomas que van a pasar, entre comillas, como una infección respiratorial. Y no te vas a morir, ¿no? Que también es una ganancia. Tanta gente que ha muerto... A pesar de haber llegado al hospital, a pesar de haber esta denuncia, etcétera. Por eso no hay cura para esta enfermedad. Entonces la vacuna lo que hace es disminuir la severidad para que no sature el hospital o los hospitales y para que no se muera la gente. Pero no evita el contagio. Por lo tanto, los contagios pueden subir. Pero el problema no van a ser los contagios al inicio, porque la mayoría puede estar vacunada. El problema va a ser cuando esos contagios sigan subiendo e infeten a gente no vacunada. Entonces esos no vacunados van a llegar al hospital, los van a saturar de nuevo. Y eso se va multiplicando, porque ahora las nuevas variantes son más contagiantes que la variante original. Entonces por eso es que se exige la vacunación. ¿Para qué? Para que ya no se ir distribuyendo el virus. Probablemente nos estamos estantando, ¿no? El 60% de vacunación. Gracias. 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 Gracias.